El contexto sociológico con Luis Fernando García Abusair. Luis Fernando, bienvenido, buenos días, feliz viernes, gracias por estar. Al contrario, es un gusto estar con ustedes, saludos a nuestros compañeros en cabina y a nuestros escuchas. Mira, la reflexión de hoy, saliendo un poquito de los temas, digamos, más candentes que están ocurriendo en la comarca lagunera, en torno a las lluvias, en fin, tiene que ver un poco con los discursos que enargolarán los distintos ejércitos que habrán de competir por la gubernatura en 2017. Y el título de la reflexión es precisamente este, dos ejércitos, dos discursos, 2017. La lucha por la gubernatura en 2017 será la madre de todas las batallas. El ejército conventor llevará el ábaro de la honestidad bajo el escudo de la justicia, mientras el ejército tricolor ondeará el pendón de la seguridad pública con la insignia del pragmatismo. De estos posicionamientos se derivarán los discursos de cada milicia. Honestidad contra seguridad pública. El opositor es utilizado en diversas expresiones unidas o separadas, PAN, PRD, UDC, Morena e Independientes. Localizará tres temas. Exigir el origen y destino de la deuda heredada por Humberto Moreira, demandar el fin de la marca Moreira, y convencer al electorado que por su honestidad valiente enarbolarían una mejor alternativa para el futuro de Coahuila. Sin ejército entre las clases populares, el opositor tratará de convencer a las clases medias y altas, ayudado por este contexto. Sólo dos de cada diez mexicanos aprueban la gestión del picada de Enrique Peña Nieto, sus reformas no aterrizarán en el bolsillo de los coahuilentes en los próximos doce meses, y la economía no crecerá más de 2.8% en 2017. Y no pararán, además, los escándalos, diversos, pero sobre todo de corrupción e impunidades de los pinos. El ejército tricolor, por su parte, enraizado en las clases populares, empatizará los logros del gobierno de Rubén Moreira en los ámbitos de seguridad pública, inversión y empleo. Su premisa será, el coahuilense necesita continuidad para asegurar su seguridad personal y patrimonial, elevar su calidad de vida, y atraer su inversión y empleo al Estado. El tricolor utilizará esta evidencia. Habrá, entre comillas, habrá en dos mil dieciséis, seis mil quinientos militares en cuarteles distribuidos de manera estratégica en el Estado. Coahuila es el primer lugar con menor incidencia delictiva de acuerdo a la Empuesta Nacional de Utilización de dos mil quince, y por este clima de seguridad, atrajimos ciento veinte nuevos proyectos de inversión por alrededor de ciento veinte mil cuatrocientos setenta y nueve millones de pesos, que representan el mayor monto de inversión extranjera directa de los últimos veinticinco años en Coahuila, de izquierda en comillas. Esta inversión generó ciento veinte mil empleos, nuevos registrados, Instituto Mexicano del Seguro Social. Los discursos guían, pero no superan las fuerzas del ejército. ¿Cuál de los dos discursos llevará a su respectiva tropa a la victoria en el dos mil diecisiete? ¿El que subraya la honestidad o el que acentúa la seguridad pública? ¿El que habla de justicia o de pragmatismo? Hasta aquí la reflexión, Martela. Bueno, pues hay ya también muchas otras lecturas en torno a qué es lo que sucederá en esta contienda, que como tú lo señalaste atinadamente en el inicio de tu colaboración, es la madre de todas las batallas. De verdad que se avizora que se harán con todo, primero para elegir al candidato de cada uno de los partidos, y luego en la contienda ya entre los diferentes institutos políticos que existen en el Estado, que por cierto, o sea, la cantidad de partidos políticos registrados es abrumadora, Luis Fernando, y da la impresión que parte de la intención de que existan diecisiete partidos tiene que ver con la pulverización del voto, si no, ¿cómo? Sí, bueno, mira, aquí más allá de lo que desconozco, otros análisis en torno al tema de los discursos, pero es importante que nuestro radio escucha conozca las dos vertientes sobre las cuales se va a centrar el debate el próximo año, es decir, va a haber un grupo opositor que va a trabajar el tema de la honestidad, de la honestidad valiente, yo le llamo, ¿no? Y el otro grupo, el grupo tricolor, que va a empatizar el tema de la seguridad pública. Sobre eso va a hacer el debate el próximo año. Sin embargo, los discursos no ganan batallas, es decir, falta, y sobre todo de manera significativa, el trabajo que los ejércitos que respalden cada uno de los discursos habría de operar. Ahora, respecto a la pulverización del voto, ciertamente existe ese tema, más sin embargo ahora con el nuevo código electoral es muy probable que la mayoría de estos 17 partidos, que son el remanente de estrategias electorales de los distintos partidos para poder alcanzar votos en situaciones límites o extremas, tiendan a desaparecer. Es decir, el haber alzado las exigencias en cuanto al porcentaje de votación para estos partidos no le auguran un buen futuro. Habrá pulverización, como lo habíamos visto en este mismo espacio, y creo que de manera también significativa con los independientes, Marcela, porque al haber bajado también los requisitos para que las personas participen tanto por las candidaturas a las diputaciones locales como a las presidencias municipales, podría haber, no podría haber, va a haber, creo yo, una gran cantidad de independientes que van a pulverizar el voto. Algunos bien intencionados, otros como peones utilizados por distintos partidos políticos para lograr este propósito, sobre todo en los municipios de mayor riesgo. Y sí, nos enfrentamos a esta situación, ¿no?, a la pulverización del voto, tanto por el lado de la gran cantidad de partidos, como Raya, que le llaman, como también por el lado de los candidatos independientes que habrán de florecer de manera inédita el próximo año. Ajá, pero vayamos al tema este de cuál será las causas que enarbolarán los dos principales partidos políticos. Tú decías el PRI defendiendo el avance en seguridad, y sin embargo, hoy Animal Político da a conocer, y hace un momento lo compartíamos, pues que Torreón no puede salir de la lista de los 50 municipios con más homicidios dolosos en el país. Seguimos estando ahí a pesar de los pesares. Entonces, pues sí, sí hay otros datos duros que son significativos y que por supuesto evidencian el avance que se ha tenido en materia de seguridad, pero tampoco es que hayamos alcanzado la meta. Sí, mira, yo pienso que aquí la reflexión va un poco más allá, Marte. Está tratando de iluminar o dibujar las dos grandes vertientes que nos van a enfrentar el próximo año, ¿no? El grupo, digamos, de la oposición, no me estoy refiriendo a un partido político en particular, estoy hablando de la oposición en la cual incluyo al Partido Nacional, el Partido Revolucionario del PRD, la UDC, Morena y los independientes. Todos y cada uno de ellos van a exigir en el tema de la honestidad, van a exigir el origen y destino de la deuda herada por Humberto Moreira, el fin del morirato, y convencer al electorado que por honestidad valiente enalgo harían una mejor alternativa para el futuro de Sohuida. Ellos van a satisfacer la honestidad por el lado contrario, va a ser la seguridad pública con todo el debate que tú ya mencionas, en el cual cifras del 2015 se van a comparar con las 2016. Sin embargo, aquí lo que debemos hacer, pienso yo, es pensar cómo va a resonar la gente. ¿Eligirá la opción de la honestidad en la cual la justicia es indistinguible ligada a la misma? ¿O buscará, con todos los asegúnes que pudiera haber, puede haber esta relación entre el triángulo que constituye seguridad pública, empleo e inversión para, de alguna manera más pragmática, establecer un pícico de tranquilidad personal y familiar? Ese es el punto. Ese es el punto. ¿Cómo va a reaccionar la gente? Más allá del debate propio, porque también por el lado de la oposición se puede debatir muchas cosas en cuanto a la honestidad valiente de las personas que asumen el pendón de la justicia. No, pues por ambos lados se puede cuestionar, Más allá del punto es cómo reaccionar a la gente, qué elegirá, la honestidad, la justicia, o la seguridad, un tipo de pragmatismo, un poquito el debate. Pues sí, pero entonces tienes que cruzar los datos de cuáles son los temas que le interesan a los coahuilenses y que ya se empiezan a revelar, ¿no? En primer lugar, el empleo, ¿sí? Y entonces en materia de empleo, por ejemplo, uno de los grandes cuestionamientos es que sí se ha generado más empleo, pero la calidad del salario sigue siendo ínfima y no sigue respondiendo a las realidades del mercado. Eso por una parte. Por otra parte, sigue estando el tema de la inseguridad presente de una manera constante, por lo menos en ciertas regiones del Estado, donde sabemos que hay antecedentes de índices delincuenciales considerables. Sí, mira, yo pienso, yo coincido contigo, se han generado 120.000 empleos nuevos registrados en el seguro social, pero son empleos de baja calidad y no, y no, y no, y sin competitividad alguna, es decir, no hay ni actualización ni capacitación continua para las personas que son empleadas. Me queda claro, también en el tema de la seguridad, pues hay, es una situación de una tensión constante, es decir, en la cual que no se ha resuelto del todo, sin embargo, más allá de que tú defiendas o yo defienda una oposición o la otra, ¿verdad? Esa es la gente a la que le va a tocar decidir, independientemente de la decisión que pueda haber, insisto, no solamente del lado del ejército de color, sino del ejército de la oposición, cuál va a ser ya, cuál sería la mejor alternativa. Claro. El AP, te insisto, va a ser, en el tema de honestidad y justicia contra el tema de seguridad, el empleo, inversión, y seguridad pública o pragmatismo. Es decir, ¿qué va a decidir la gente? Es la pregunta que yo me hago, ¿no? Más allá de la situación que necesaria, que tiene que haber tanto de un campo como del otro y que no se trata ni de tu postura ni de la mía. Se trata de lo que le interesa al coahuilense promedio. Y te voy a decir una cosa, por eso es que te digo que a mí me parecería importante cruzar los datos de cuando se le pregunta al coahuilense a través de diferentes estudios de mercado cuáles son los temas que le interesan, cuáles son los temas que le importan, y entonces, de manera invariable, el primer lugar es el empleo. Por más de que la honestidad y la probidad sea tema, o por más de que estar insistiendo en cómo se han mejorado algunos índices en materia de seguridad, sea por otro también los argumentos que se esgrimen en una primera vez. En fin, bueno, esto... Definitivamente, el empleo y la seguridad son dos elementos claves de lo que tú mencionas. En este primer momento estamos... Estoy dibujando nada más las grandes vertientes discursivas. Ya discutiremos en detalle los argumentos de cada uno de los campos, ¿no?, en cuanto a su validez, tanto por el lado de la honestidad y la justicia, como por el lado de la seguridad pública y el pragmatismo. ¿Te parece, Marcelo? Pues sí, Luis Fernando, porque también tendríamos que concluir, o por lo menos de mi parte, concluyo, que por más de que haya temas y por más de que haya prioridades, finalmente quienes deciden las elecciones pues no son ni los temas ni las prioridades, son las estructuras y son las capacidades económicas que se invierten para poder ganar las elecciones. Entonces... Es precisamente la conclusión del artículo de hoy. Pues bueno, entonces sigamos discutiendo los temas. Los recursos guían, pero no superan las puertas del ejército. Pues claro. Perfecto. Es muy bien. Gracias. Hasta luego. Gracias, Luis Fernando. Salud.